Ve a Hamilton, el florero de Llorente, pues. Tómenme una foto que se la quiero llevar a mi papá en tú, ¿querés? Chino, respeten, ahuequen. ¿Cómo no les ocurre jugar con el mismísimo florero por el que se armó la revuelta del 20 de julio? Cuando... Don José Llorente, necesitamos que nos presten florero para adornar la mesa de don Antonio Villavicencio. Que este florero no se lo prestó ni al j... de Villavicencio ni a ningún otro americano. ¿Cómo se atreve a insultar a los americanos, chapetón? Yo no he insultado a nadie, no sea mentiroso. Un momento, pues. ¿Y este florero del museo fue el mismísimo por el que se armó la furrusca del 20 de julio? Pues, eh... Esta parece ser una misión para el profesor Superó. ¡Santas changuas con chicharrón peludo de 12 patas! Profesor Ocoró, Hamilton y Tomás, el niño de Nariño, necesitan averiguar si el florero que existe en el museo es el mismo del 20 de julio. Esta es una misión para el profesor Superó. Y para la cevichica. A reconstruir la historia de Colombia. Con prontitud al barcamarón muisca. ¡No se superó! ¡Urgente! Necesitamos que llegue hasta la tienda de Llorente para comprobar que este florero existía en aquel tiempo. Nosotros investigaremos más pistas. Las coordenadas son 20 de julio de 1810 en Santa Fe, al comienzo de la tarde, pues. Gracias, Familson. Seguiremos en contacto por el Bibliotoqui, al lugar de los hechos. ¡Muerte los chapetones! ¡Muerte los chapetones! ¡Mátenlos! ¡Muerte los chapetones! ¡Muerte los chapetones! Tomás nos habló del comienzo de la tarde. Ya es de noche. ¡Por cronos! ¿Qué hizo, Sevichica? Programó el barcamarón para las 8 y 30 de la noche. Ya pasó todo. Pero la cosa sigue peluda en la tienda de Llorente. ¡Muerte los chapetones! ¡Mátenlos! 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 ¡Muerte los chapetones! Señor, señor, ¿qué ha sucedido en la tienda de don Llorente? Pues que en la tarde se ha armado una revuelta. Y los vidrios, floreros, tazas, platinas y todo lo que vendía Llorente está pagando las consecuencias. ¡Ahora lo vamos a linchar! Tenemos que hallar la forma de llegar hasta la tienda y ver si el florero aún existe. ¡Señor Llorente! ¡Señor Llorente! ¡Ven y te pregunto una cosita, hombre! ¡Callad, esclavos! ¡Y sacadme pronto de acá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con lentitud! ¡Porque qué pesadez, señor Llorente! ¿Cómo le pasa la huesamenta a este viejito hombre? Entonces, señor Llorente, contad, pues, qué pasó con el florero. ¡Callad, esclava insolente! ¡Y llevadme pronto! ¡Pero, señor! ¡Callad! ¡No oséis dirigirme la palabra a menos de que lo autorice! ¡Eh! ¡Pero cuál es tu mal genio hombre! ¡Tranquilízate, pues, que necesito preguntarte algo! ¡Callad, te digo! ¡O tendré que azotarte! ¡Silveria! ¡Yo de usted me callaba y corría! ¡Callad vos también! ¡O el castigo será para los dos! ¡Apuraos! ¡Debo huir rápidamente! ¡Pues si está tan de afán que use sus puertas de realidad! ¡O préstele sus pantuflipes, profesor! ¡Eso está muy raro! ¡Profesor, profesor! ¿Encontró algo? Encontramos que es más fácil que la cevichica deje de desayunar tres arrobas de cumis de chipichipi con cocadas todos los días a que ese Llorente lo deje hablar a uno. ¡Ay, hombre! Si ese señor Llorente no lo deja hablar a uno, usted tampoco se queda atrás parloteando por este aparato. ¡Qué imprudencia la suya, hombre! Estuve consultando unas crónicas de esa época y leo que unas dicen que la revuelta se formó por un florero, pero en otras se habla de un remillete. Incluso unas hablan de un charolo de varios adornos de mesa que pidieron los criollos para la mesa de Villavicencio. ¿Qué será, profesor? ¡Superó! Entreviste a Mario Fernández, investigador de la Universidad de Externado. Él dirigió la restauración del florero actual y nos tiene una pista, pues. Profesor, sabemos que luego del incidente del 20 de julio de 1810, este objeto volvió a aparecer el 23 de enero de 1882, cuando Epifanio Garay, músico y pintor bogotano, lo donó al Museo Nacional. ¡Albar Camarón! ¡Con prontitud! ¡Profesor, vea! ¡El florero lo encontramos! Les entrego la taza, base del florero que dio lugar a la memorable contienda. Muchas gracias por su donación, don Epifanio Garay. Don José María Espinosa, usted que fue testigo presencial aquel 20 de julio, ¿qué opina? Sí, sí, es cierto. Reconozco esta taza como la base del florero que causó aquella contienda. Ajá, ¿con qué se trata entonces de una taza? En efecto, Hamilson. El objeto que hoy reposa en el museo no es el florero, sino la base del florero. Profesor, superó. Hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. Por el magma del Galeras. ¿Y el florero? Tomás, de acuerdo a las crónicas de la época, ni siquiera sabemos con toda claridad que el florero haya sido un florero. Tal vez se rompió en la pelea, o tal vez se rompió después. ¿Quién sabe si ni siquiera existió, o si siempre se trató de la taza que conocemos en la actualidad? Superó. Esta aventura me dejó inconforme, pues. Si no se sabe con seguridad si el florero de Llorente existió, ¿será que la batalla de Boyacá tampoco fue como me la han contado? ¿O será que Bolívar no fue tan valiente como nos lo pintan, pues? ¿O Caldas no era un sabio, pues? Por San Martín de Porres y San Martín de Francisco. ¿Cuántas preguntas le podemos hacer a la historia que conocemos? Esta es una misión para Superó. Y la sedilchica. Para más información, entra a www.colombiaaprende.edu.co. Slash historia hoy.